Validar la información que aparece en redes sociales es tan importante que a veces no se toman las suficientes precauciones. En redes sociales, confirmar la información es importante. No solo el tipo de información que se publica debe ser verificada, sino que las cuentas que son usadas como referencia también deben pasar por un proceso de autenticidad. Y así evitar seguir a un estafador o acosador, creyendo que seguimos a una celebridad. El mundo de la Internet como tal o las redes sociales diariamente está expuesto a muchas personas o ataques malintencionados. Y por ende se hace bien necesario comprender un poco acerca como de temas de seguridad informática y cómo debe ser ese cuidado de nuestros contenidos que diariamente entregamos o publicamos a la Internet, a las redes sociales y la importancia del por qué, pues garantizar estrategias o acciones seguras y conjuntas para no poner en riesgo nuestra integridad profesional, personal e incluso muchas veces nuestra propia vida. En primera instancia, una insignia de verificación o un check lo que nos permite es reconocer que la persona o el usuario que está utilizando la marca sí sea la persona auténtica. Sin embargo, digamos que al ya tener pues como esa premisa de que estamos frente al actor real, también existen un montón de beneficios a la hora de poseer dicha insignia. Y es digamos en materia de alcance, crecimiento orgánico, posicionamiento de marca y la expansión de un algoritmo que es como se mueven o como funcionan hoy en día las redes sociales y los diferentes sistemas cibernéticos, por así llamarlos, que nos permiten tener pues como esa presencia digital. Su cuenta debe representar a una persona real o una empresa registrada. Si usa Instagram sin una entidad definida o con una cuenta falsa, no obtendrá la verificación. Han sido las mismas redes sociales las que nos han demostrado que para tener una insignia de verificación, un check, se hace necesario demostrar que tenemos una presencia digital fuerte, no solamente a nivel local, pues en el territorio donde nos desarrollemos o vivamos, sino también a nivel nacional o internacional. Precisamente cuando hablamos de estas insignias de verificación, es muy usual poderlas encontrar en personajes públicos, como lo pueden ser cantantes, actores, gente del medio de la farándula o incluso personalidades públicas, como lo son políticos de gran nombre, como lo puede ser el presidente de una nación, un congresista, un alcalde de un municipio que haya tenido pues como una incidencia fuerte en el mundo digital o con una representatividad digital. Estar certificado en la red social de Instagram le concederá mayor credibilidad, además que se convierte en una herramienta importante para proteger su marca o nombre de posibles imitadores. Al validar con una insignia de verificación o un check que es la persona auténtica, quien está utilizando la red, precisamente lo que estamos haciendo es contrarrestar todos estos ataques que se pueden presentar diariamente en plataformas digitales cuando intentan de pronto hackear nuestras redes sociales, suplantar nuestra identidad, por así decirlo, robar información que constantemente estamos publicando en Internet y que puede, digamos, acardearnos un montón de situaciones incómodas o problemas incluso en contra de nuestra integridad personal o profesional. Para contar con un check azul de cuenta verificada, en el caso de Instagram debe iniciar un proceso de solicitud desde la primera aplicación. Debe ir a la configuración de su perfil. Allí aparecerá una pantalla en donde se debe llenar sus datos personales, pero además debe seleccionar una categoría en la que se destaque su cuenta. Una vez que llene esos espacios, se le pedirá una foto de su documento de identidad. En ese apartado debe enviar la fotografía de su DNI o pasaporte, licencia de conducir o cualquier otro documento personal que avale su nombre. Si busca verificar la cuenta de un negocio o empresa, puede enviar facturas, documentos de venta, declaración de impuestos o documento de creación de la compañía. Luego de enviar esta información, Instagram verificará los datos y le comunicará tras unos días al correo la decisión sobre su sello de verificación. Recuerde que el hecho de enviar una solicitud a Instagram no significa necesariamente que la red social le otorgará su sello. Esto, digamos, que se avala mediante procesos de prensa escrita, también con representatividad digital. Hay usuarios que hoy en día han logrado dejar un legado grandísimo en el mundo de la Internet, contando, por ejemplo, con herramientas como lo puede ser un panel de conocimiento de Google, como lo puede ser un artículo publicado en una plataforma como Wikipedia, que es la enciclopedia libre más grande del mundo, como lo puede ser incluso tener representatividad digital en plataformas como Instagram, como Facebook, como YouTube o como otra red social donde han construido o generado comunidades de gran alcance y que les han permitido tener dicha representatividad para soportar frente a la red social el porqué deberían de poseer una insignia de verificación en sus perfiles personales o empresariales a fin de, digamos, tener un poco más como de visibilidad en el mundo digital y aparte poder blindar de cierta manera sus perfiles en redes sociales y en el mundo de la Internet. Recuerde que Instagram no se contactará directamente para solicitar información, para hacer verificada una cuenta, esta debe cumplir con los términos de condiciones de uso.